Este lunes a las 22.30 Chicos, chicos, chicos La cumbia sigue haciendo bailar a todo el país La mejor que había hasta ahora ¡Vamos todavía señores! ¡Diez! La alegría y el talento siguen brillando En el gran show ¿Dos coaches le pusieron? Uno para cada pierna más o menos Showmatch Hacía tiempo que en esta pista no veía un chanta similar Desde la época del tirri Este lunes a las 22.30 Por el 13 ¡Tenemos un programón!